Hola, hola amigos coleccionistas, el día de hoy traigo un unboxing y se trata de la Barbie Fashionista 197. Esta muñeca la quería agregar porque es única, es la primer Barbie con brackets que saca Mattel. Entonces la verdad es que va a ser una pieza pues histórica porque obviamente es una nueva muñeca con una nueva característica que no se había agregado antes en otra muñeca. Y bueno pues es un molde muy sencillo de su rostro, o sea no es un molde diferente, es el molde que ahorita está representando a Barbie, el molde Millie. Y bueno pues trae como un outfit pues muy colorido y así, pues es de la línea Fashionistas, viene muy sencilla, pero la verdad es que yo quería agregarla a mi colección porque algunos que ya me siguen y que me conocen, pues saben que yo en algún momento estuve usando brackets y la verdad es que dije, wow, la primera muñeca con brackets, o sea la verdad es que sí me llenó de emoción y creo que muchos se identificarán con esta muñeca precisamente porque hay mucha gente de la población que utiliza brackets y bueno pues era algo que tenía que agregar Mattel ya que estaba agregando a esta línea de Fashionistas pues diferentes personalidades, ¿no? Pero bueno, vamos a abrirla y acompáñenme a ver lo que es esta muñequita más a detalle. ¡Acompáñenme a abrirla! Y bien amigos, pues ya sé que esta muñeca es un empaque y la verdad es que sí me gustó muchísimo. Obviamente el empaque pues es la bolsita de plástico, la puedes reutilizar y guardar ahí algunas cositas de tus muñecas. También me gusta la imagen, déjense las muestro. Esta imagen me gustó bastante, este tipo de dibujitos la verdad es que yo los estoy agregando en una carpetita que tengo por ahí de donde guardo pues no sé todos los certificados de autenticidad y esas cosas y la estoy decorando con este tipo de estampitas que vienen, bueno, de estas ilustraciones que vienen todas las fashionistas. Bueno, aquí atrás pues también se puede observar pues toda la línea de las fashionistas y van agregando, aquí están algunas de las pasadas y van agregando a los nuevos y pues por aquí está ella, en esta parte de aquí. Y esta es nuestra muñequita, la verdad es que ¡ay! ¡Me encanta! Miren su rostro. De ahí pueden observar lo que son el detalle de sus brackets, la impresión, cómo viene. Simplemente es como una línea gris con los cuadritos marcados, la verdad es que se le ve bonito. El rostro no viene para mi gusto, creo que no viene pixeleado, me tocó una buena muñeca porque pues sí, a veces este tipo de muñecas vienen con algunos pixeles y se les nota, pero ella la verdad es que me llegó bien. Y digo me llegó porque la compré en línea. Trae unos lentes rosas, súper lindos. Son como de una forma como una florecita, no sé, vienen como en forma de flor. Ahí se alcanzan a apreciar. Y bueno, pues trae un vestido de colores como tipo arcoiris, todo en franjitas, en líneas. Y bueno, tiene como unos solanes aquí en las mangas, la verdad es que ese detalle se me hizo muy bonito. Este vestidito se me hizo muy lindo en color. El diseño del vestido también. Y bueno, viene con velcro. El cabello sí, la verdad es que está como muy desgreñado. O sea, vean, está como un poquito desgreñado, entonces pues nada, la voy a tener que peinar bastante bien. Unas puntillas ahí medio largas, las voy a tener que cortar para que le quede pues bastante bien a esta muñequita su cabello. Y trae unos zapatos que me encantaron. Son color amarillo, pero este tipo de zapatitos se me hicieron muy bonitos. Están muy modernos. Como que de plataforma y así. Aquí está la plataforma, los broches grandes. Y bueno, el color amarillo a mí me gusta bastante. Se me hace un color muy vivo, muy bonito. Y pues no trae mayores accesorios, no trae bolso, no trae nada, porque es una muñeca muy básica realmente. Todas las líneas fashionistas, pues toda esa línea es muy básica. Ya lo hemos mencionado acá. Y la verdad es que pues yo las agrego porque me gusta mucho el tipo de rostro o cuando algo diferente trae, las agrego. No es como que agregue toda la línea, porque la verdad es que sí dejo pasar algunas. Y pues esta sí la tenía que agregar sí o sí, porque bueno, para mí en lo personal, yo también traje brackets en alguna temporada de mi vida y entonces dije, obvio sí la voy a agregar a mi colección. Es la primer muñeca con brackets. Entonces la verdad es que me llena de emoción ver a Barbie con brackets, la verdad. Me identifico con ella. Pero bueno, pues no hay mayor detalle en ella, o sea, no hay más cosas que agregar. Su cuerpo pues es muy básico, nada más puede sentarse de esa manera, sí puede alzar así las manos y hacia enfrente. Y bueno, pues llegó el momento de calificar esta muñeca y yo creo que le voy a dar un 8 porque precisamente es muy sencilla, pero eso no quita que debería de traer pues mejor calidad en el cabello. La verdad es que eso de que se esté desgreñando y que le tenga uno que arreglar el cabello pues no debería de ser así. Más bien debería de venir ya súper linda, así intacta para que ya nada más la pongas en tu repisa o algo. Pero acordémonos que esta línea no es una línea de colección, es una línea de juego, entonces pues no hay que pedir milagros, ¿verdad? Pero la verdad es que creo que le voy a dar un 8 porque pues sí está bastante sencilla, pero los accesorios y eso pues sí me gustaron. Y la voy a agregar, le voy a poner un cuerpo me to move seguramente por ahí para fotografiarla, posarla y andar ahí jugando con ella. Pero pues bueno, cuéntenme ustedes en los comentarios amiguitos, ¿la agregarían a su colección? ¿Qué piensan de esta muñeca? ¿Qué piensan de que Mattel haya agregado por fin una muñeca con brackets? Los leo en los comentarios amiguitos. Bye!